Ernesto Baena presenta A los Saudis de México No le cambien compa A los Saudis de México No me quiso Ay, no me andaba Vida, mi amor El sol es verdad ¡Gracias! 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 esta y segunda voz de los audis hola mi nombre es julio teclarito de los audis como se origina el nombre de los audis de mexico si hola mira el grupo de los audis se origina nos avanzamos a un carro que bueno pues es un carro que nos gustó el nombre y ahí agarramos el grupo los audis los audis de mexico muchachos cuantos años lleva el grupo ya juntos cual es el estilo de música que los audis interpreta más que nada su especialidad la especialidad del grupo de la música que traemos nosotros es este lo romántico grupero cuantos discos cds ya llevan en su repertorio bueno por ahora llevamos uno pero estamos preparando otro primero Dios más adelante unos par de meses ya estará próximamente otro ya estará preparándose hola nosotros somos los audis de mexico claro que si saludos para toda mi gente de facebook twitter instagram todas las redes sociales ahí estamos búscanos y síguenos síguenos saludos para todas las fans que nos siguen y esperemos que nos apoyen en este proyecto ernesto buena presenta quiere agradecer al grupo los audis de mexico por deleitarnos con su música y permitirnos conocerlos un poco más agradecemos el gentil patrocinio de los restaurantes el ranchito austin de gran avenue milwaukee avenue y en la clark street a bella promotions con todo lo que usted necesita para su campaña de publicidad impresa bella promotions y al payasito sonrisas que con su talento pone sonrisas en el rostro de sus niños a bella a bella a bella a bella